¡Uyuyuyuyuyuy! ¡Daniela Arguelles, nuestra jam milenial! ¡Jorge Fernando, un cordobés de oro! Ay, no me trago más de nadie, me dedicaré otra cosa Porque me ha pasado todo, y he soportado este año Una vida tormentosa, y si no estoy contigo Me lavo las dos manos, culpable es que no he sido Pero hoy solo han logrado, distanciar el cariño ¿De dónde eres su mano? No vamos a llegar, a ningún pereir así Porque la familia tuya, por cualquier bobada brinca Y nos caen toditos Todos me reclaman, y yo a quien le explico Por eso digo, que hay que ser bueno, pero no bobo Alguien me dijo, que estar tragado es costa de roto Me cayeron todos, porque me ven solo Ay, me cayeron todos, porque me ven solo Y en Barranquilla, el de todos los tiempos Alejuda, el de la red nula Tomar, San Manuel Fuentes, el de la sonrisa super guay Para mi diputado, Carlos Fontalbo, el futuro de San Andrés Ay, si por dignidad me quieres, habla y no comentes nada Que lo sepan tus amigas, de qué forma nos cuadramos Porque te gustó mi parla, paloma de otros nidos Quieren usar tus alas, me parece un castigo Que no pines en nada, pero te han sometido Y lo sufres callada Si antes de amanecer, no te orientas corazón Porque tu gente se pasa La que no gana la empata Y arruinan tu vida Aquí todos mandan Y tú confundidas Por eso digo, que hay que ser bueno Pero no bobo Alguien me dijo, que estar tragado Ay, compré francos, rebundo lunático Y colar, no sé qué pasa Me cayeron todos, porque me ven solo Ay, me cayeron todos, porque me ven solo Hey, hombre Hey, hombre Doctor Juan de Madrid El de la sonrisa Sin límite Sin límite ¡Gracias!